Awww ¡Ay! ¡Ay! Aquí bol** Me hizo bolar ¡Bolo! Tú a mí sí me puedes hacer todo lo que tú quieras ¡No joda! Pero yo sí me trabajo Pero a esa parte de respeto allá en el cuarto el cuarto no vés tú ¡Ays? O el caballo que me reloja ahora aquí ¡Y esta vaina! ¿Por qué se deserredó así?! ¡Cáss' ¡No, rapido! ¡Yo me estás bola! ¡Ays? Vámonos Dígate la que me hizo ¿Dónde estabas metido? ¿Ya? ¿Dónde estabas? Estaba allá en la casa pero yo vivo el video ahorita Me lo aplicaron, me lo aplicó peor Beto. Todo bien con mi hermana. Que estás cagado. Yo no sé qué es así papi. Yo no sé qué es así. ¡Eh! ¡Séame! ¡No jodas! Que vino a buscar pa' acá. ¡Ah! Que vino a buscar pa' acá. ¿Qué? ¡Ah! Que vino a buscar pa' acá. ¿Qué? ¿En qué? Sí. Sí. Me caí muy contento. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó, no jodas? ¿Ah? Ah, bueno. No pasó. No pasó nada. Tú a mí sí me puedes hacer todo lo que tú quieras, no jodas. Pero a esa parte de respeto allá en el cuarto, el cuarto no, Beto. ¿Ah, te dio rabia? Ah, ahí a cualquiera le da rabia, guapeta, ¿o no? Sí. A cualquiera le da rabia. Y yo como que soy desconocido aquí ni me saluda, vi. ¿Qué? Tú también eres... ¿A dónde estás? ¿Cómo cuando yo te...? No jodas tú aquí en ver, no jodas. ¿Qué? Se me enredó tú esta vaina aquí en ver, no jodas. ¿Y yo estás haciendo? Ah, usted no importa esa vaina, no jodas. ¡Ay! Ay, todavía tan guapo. El que debe estar guapo soy yo. Espérame, si tú quieres tumbarme esa vaina, Beto. Si tú quieres tumbarme esa vaina ahí cada vez que tú llegas aquí. Ah, pero si yo le pego siempre el portón ese que no sirve para nada. ¿Qué, qué? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo que una cabecerra llamar. ¿Y esta para qué? Oye, pero déjame esa vaina aquí, Beto. Jodas, Beto. ¿Pero qué estás haciendo con esa pita? Esta pita la estoy cogiendo para enredarla aquí así. ¿Cómo es? Para que no se... Exactamente, para que no se me enrede esa vaina ahí. Ay, esto ahora arregla macha. Y... ¿Y no puedes? Pero todo bien, Johanna. Johanna se la está tirando de artista contigo. ¿Y qué pasó? Después cuando uno se las hace, no digan nada. Cuando uno se las haga, no digan nada. Pues... ¿Cómo va? Oye, esta vaina se desenredó una hora aquí. ¿Y esta vaina por qué se desenredó así? ¡Cállese! ¡No, rapido! ¡Tú me estás rompiendo! ¡Cállese! 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 ¿Qué pasa de ver de eso? Mira, y a ver qué monazo, eh. ¡Ahí Beto, cállese! El Rojo ¡Ay,itz! ¡Ay, Juanpero! yo que iba a saber de eso cuando vi que Rússaga actuó así